Si Nicolás Maduro no cambia su actuación o la orden que le dio al contralor de las inhabilitaciones, si no lo cambia, las cosas van a seguir igual. ¿A qué me refiero? A que no le van a quitar la sanción. Por mucho que vayan durante un ratico a Bruselas, o por mucho que digan. Pero es que aquí lo interesante es esto. Pero estos señores piensan que frenando a alguien como María Corina o quien sea el inhabilitado van a poder parar un país y no. Ya se reunieron lo del grupo de los precandidatos a las primarias para ver qué van a hacer. Eso es una noticia para más adelante. ¿Qué van a hacer si no los dejan? Lo que está haciendo ahorita, la reunión que tuvo Delcy con los candidatos, con Blade, con los presidentes el día de ayer, en horas de la tarde-noche, fue para aclararle a Nicolás Maduro, señor Maduro, mire, escúcheme, bájese de la nube, que si usted no permite, si usted no permite que hayan elecciones, se celebre esta selección, inclusivas en el 2024, no vamos a levantar absolutamente nada, ni el gran país, ni la Unión Europea. Así de sencillo. Pudo haber estado Lula, Fernando, Petrosky, quien quiera. Quien hubiesen querido estar, pero llegó una sola conclusión, no se levanta. Y ahí estaba Blade y estaba la Delcy. No se levantan las Sons hasta que no hayan elecciones inclusivas. ¿Qué quiere decir que hayan elecciones inclusivas? Que tiene que permitir a María Corina. ¿Y qué significa permitirle a María Corina? Perder ellos el poder. Sí, sí, las cosas como son. Por eso lo que le están haciendo a María Corina. Pero ustedes saben la respuesta del régimen. Jamás van a permitir que algo así suceda. La Unión Europea ha insistido al régimen de Nicolás en la importancia de celebrar el ex presidenciales inclusivas y justas para el 2024. Con lo acontecido con María Corina queda más que evidente que no lo quieren hacer para poder cristalizar el cambio de la posición hacia el país y levantar las sanciones internacionales en el marco de la reunión organizada por los presidentes de Francia, Manuel Macron, con la vicepresidenta de la dicta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el negociador de la oposición, Gerald Venn. En el encuentro celebrado que se está dando en el margen de la cumbre de líderes de la Unión Europea y la comunidad de Estados latinoamericanos caribeños, CELAC. Participó también el líder de Brasil, Luis Ignacio Lulita, Alberto Fernández, Gustavo Petrosky, y Joseph Borrell. ¿Cómo se habrá sentido Delcy con Joseph Borrell tantas veces que se le ha dicho? Esto es lo bonito, ¿no? Que por lo menos había alguien que apoya al pueblo venezolano, porque lo único que ahí está apoyando al pueblo venezolano de salir de esta dicta sería en este caso Borrell. Todo con el foco en que Venezuela organice unos comicios inclusivos, democráticos y aceptables para la comunidad internacional y para los venezolanos. ¿Qué son estos comicios aceptables? Que regrese el poder de que cada persona pueda ser elegible, no como ellos quieren, elegir a quien quieran. Estos señores no van a permitir que María Corina avance más, porque se los pasó por mejor dicho. Ella sí agarró a Nicolás y se lo pasó por donde ustedes saben. Y así, dejando todo esto claro en la participación de todos ellos, convirtiendo una vez más a Nicolás Maduro en lo que siempre ha sido. Si no se hacen los cambios que se deben hacer, van a seguir la sanción, incluso van a venir más. Y no es para el pueblo venezolano, es independiente y personales. Esto es noticia, esto es información y eso se los quería tener a estas horas del día. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, suscribirse si no haces suscritos, la frase del momento, la frase del día. Siempre y cuando tú decidas hacerlo, hazlo. No te frenes por algo pequeño, no te frenes por cosas insignificantes, hazlo. Y verás como cada día que lo vas haciendo, marca la diferencia. Pero ¿qué vas a hacer? Es la pregunta. Eso que debes hacer, no lo que te place hacer. Cuando sabes lo que tienes que hacer, nada te puede detener. Porque creces mediante eso. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender. Un abrazo y hasta una próxima.